Hola, buenas noches. Aquí estamos en nuestro Facebook Live del 11 de marzo de 2024 y estoy muy contenta porque hoy tenemos un tema muy, muy especial y muy interesante. Y para este tema me di el lujo de invitar a una estupenda consteladora familiar que es Vane García. Vane, bienvenida, buenas noches. Laura, la verdad es que me siento muy honrada de tu invitación. Sobre todo siendo tú, Laura Rincón, también consteladora familiar, que estuvo directamente con Bergellinger. Bueno, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por la invitación, Laura. Ay, Vane, pues es que vamos a hablar de un tema que es nuestros temas favoritos de las dos. Entonces vamos a tener un muy ameno intercambio de experiencias, vas a ver. Bueno, a mí me gustaría que tú platiques la combinación de constelación y contención, que es lo que queremos compartir a las personas que nos están escuchando. ¿Qué has vivido tú con esta combinación de las dos cosas? Porque además estás estudiando la terapia de contención, pero ya tuviste una experiencia, digamos, como paciente, ¿no? Sí. Comienza. Te paso el micrófono, Vane. Tú eres aquí la persona que comparte su experiencia. Ok, Laura, pues muchas gracias. Sí, mira, como consteladora familiar que tanto doy terapia individual como talleres en grupo, pues obviamente como parte de mi formación y de mi búsqueda de herramientas complementarias, tanto para primero sanar yo como persona individual en mi proceso, como acompañar a las personas que acuden conmigo a consultorio. Conocí a la terapia de contención cuando me certificé en constelación y pasado algún tiempo fue que llegó a mí, ¿no? De estas cosas de sincronicidad, quiero mencionarlo, ya certificada y todo, ya dedicada como terapeuta. Años después me llegó vía e-mail que aprendí en la terapia de contención. Entonces fue cuando la recordé. Adicional a esto, yo tengo más o menos 15 años que yo los conocí cuando yo trabajaba en una empresa y ustedes fueron a presentar contención. Y desde ahí, fíjate, desde hace cuánto a mí me llamaba esto de la contención. Bueno, entonces fue que me animé, me decidí finalmente a tener este acercamiento con ustedes. Y dentro de este acercamiento, además de ingresar a la especialidad y de tener el gusto de conocerte, tú hablaste en la primera sesión de lo que era el abrazo de contención en la vida intrauterina, un renacimiento. Y a través de la terapia de contención y de lo que viví, restablecer, reprogramar todas mis células, porque así fue, esta vinculación con la madre, este trastorno y vinculación que los terapeutas, tanto nosotros en nuestro proceso con la madre, como estar acompañando, sabiendo desde el punto de vista de constelaciones que la madre es la vida, es el dinero, es la pareja. Y entonces fue que, recuerdo que fui una constelación contigo, que ahí es donde inició mi proceso, constelando contigo, y me hiciste una constelación de vida intrauterina que fue para mí, bueno, reconectarme con esta vane en el vientre. Y me hablaste de hacer el renacimiento en contención, que para mí fue, me sorprendió, ¿no? Porque la contención, el abrazo, había escuchado, pero ya tener este acercamiento en el renacimiento, vivir la experiencia celularmente, porque realmente me sentí en el vientre de la madre, con esta experiencia de acompañamiento, lo voy a llamar así, ¿eh? Como una reprogramación en mí, de ese evento, de cómo fue mi concepción, este proyecto sentido que pusieron mis padres en mí, reprogramarlo, el proceso de gestación en el vientre de mi madre, también hacer esta reprogramación, tomándolo lindo, y reprogramándolo no lindo a nivel celular, y luego sintiendo, porque yo tenía este tema de claustrofobia, en lugares cerrados, y comprender cómo el momento de nacimiento, y tú me lo explicaste en esa sesión, que cortan el cordón, y los bebés sentimos que no podemos respirar, ¿no? Y poder reprogramar mis células con que sigo respirando, ha sido maravilloso. Y cómo lo he visto reflejado, Laura, con la reconexión con mi madre desde otro lugar. Con esa mirada que nos hablas en contención, de ese enamoramiento entre el bebé y la mamá, cuando nace el bebé, ¿no? Que es esta mirada, que no nomás, ese es el enamoramiento entre los dos, y es realmente la conexión con la mirada, que en constelaciones decimos, hay que mirar, hay que mirarnos, en una relación hay que mirarnos, y entonces se pudo dar, yo lo voy a llamar así, el milagro de mirar a mi madre, mi madre a mí, y a partir de ahí te puedo decir, que conecté con mi madre desde otro lugar, y con la vida, como le decía al inicio. Voy con más seguridad, con más confianza, ya no impuesto, sino realmente desde una forma celular, y que cuando después de esta terapia, que no fui con mamá, sino fui acompañada, cuando la veo días después, Laura, conecté con esa mirada de verla hermosa, preciosa, y este ser que me dio la vida con todo, y lo que pudo y no pudo. Y para mí fue una experiencia tan adecuada. Hay que agregar que no fue tu mamá real, fue una amiga de tuya, y que le pediste que fungiera como mamá, ¿no?, en tu nacimiento. Así es, así es, y realmente fue maravilloso. Ahora, me encanta esta resonancia, porque la amiga que llevé sin darme cuenta, una colega también muy querida, se llama como mi mamá, tiene el mismo nombre, y no lo pensé hasta que cuando estuve ahí, me di cuenta. Entonces fue algo maravilloso, maravilloso vivir esta experiencia de poder, yo diría reprogramar, sacar de mis células ese dolor, ese incluso trauma de nacimiento, porque yo no podía nacer, o sea, tuve mamá dificultades en el momento del parto, para conectar con una vida fluida, en esta bienvenida al mundo. Me pareció todavía más maravillosa, sé que luego ocupo palabras, maravillosa, espléndida, esta herramienta, porque realmente yo lo viví, yo lo viví, y fue un gran complemento después de la constelación. Y dije, ya sé qué paso sigue, qué herramienta sigue en esta cajita como terapeuta, para poder seguir acompañando a las personas que vienen conmigo, y movernos de todo lo que tú llamas la polaridad de la rabia, y que todo lo que hay debajo, a la mano. Qué lindo, Vale, hermoso lo que nos cuentas. Muy bien, y en otro momento, acompañaste a tu esposo, allí viviste la contención, como la acompañante que abraza, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa contención con tu esposo? ¿Qué vivió él? ¿Qué cambios notaste en él? Claro, claro, mira, pude mirar la importancia también de acompañar, porque en lo que él liberó, él trabajó la reconciliación con mamá, mamá muerta en su caso, porque ella falleció. Y entonces, me pareció realmente sanador, un proceso sanador. Primero voy a llamarlo un proceso de liberación, de ver cómo él se pudo liberar. Porque claro, cuando uno es pequeño, bebé, niño, pues no tenemos todas estas conexiones neuronales, o esta mirada de poder decir, mis padres vinieron con todo y su destino, y aún así tuvieron el valor y el amor de tenerme, ¿no? Entonces, todas estas emociones, como tú lo llamas, debajo de la rabia, él las pudo liberar. Me encanta la analogía que tú haces del iceberg, ¿no? Donde con la contención podemos entrar en toda esta profundidad para liberar ese dolor, que es enorme, mucho más grande que la superficie, que la constelación nos ayuda a mirar. Y entonces él pudo liberar todo ese dolor que tenía, en todo su cuerpo físico, mental, emocional, y yo como acompañante, Laura, poderme sentir muy conectada también con esa liberación. porque aún cuando acompañando, ¿no? Es en el abrazo, aún así yo pude mirar también mi propia liberación al escucharlo. Y que él, también como constelador y buscadores, me dijo, es que realmente aquí pude liberar eso. Llevaba años tratando de trabajarlo. Y claro, ¿no? Lo miraba, lo tocaba, pero aquí con la terapia de contención, con todo el proceso que tú nos llevas, porque es todo un proceso, él pudo liberar, conectar, digamos que desinquistar, ¿no? Quitó todas esas capas, liberar. Y entonces sí, conectar con lo que tú nos llevas al amor. ¿Y qué bien él? Pues primero que él era muy caluroso, por ejemplo, hablo de lo físico. Y era todo ese enojo que emanaba. Y entonces su temperatura se reguló. Hija. Y me decía, oye, ya tengo frío. Qué maravilla pensar que el coraje o la rabia dan calor. No se me hubiera ocurrido, pero se me hace interesantísimo que nos lo estás comparando. ¿Estás viendo? Hasta el físico hay un cambio, ¿no? Con la contención, claro. Correcto, Laura. Y esa liberación de ese calor, donde luego, ¿no? Tandito, un poco más de temperatura, y él llegaba a sentirse sofocado, ¿no? Entonces, él sentirse, imagínate, liberado de esta parte, hasta disfrutar del calor. Ay, qué bonito. Qué bonito. Es que, claro, fíjate que, te recuerdo que, mismo Bert Hellinger decía, la constelación familiar no es una terapia para la liberación de sentimientos profundos, dolorosos. Para eso hay que ir a hacer terapia de contención. Él lo recomendaba porque además era amigo, eran amigos, Irina y él. Eran verdaderamente cuates. Entonces, al mismo tiempo contemporáneos, los dos en Alemania, estaba cada uno haciendo lo suyo, y un día descubre Bert Hellinger que lo que Irina hace es el complemento del hotel, ¿no? Y desde entonces, pues, por donde andaba en el mundo, la recomendaba, recomendaba la terapia de contención. Ese es el complemento idóneo, ¿no? Y bueno, podemos recordar a nuestros seguidores cuáles son las modalidades de contención que van enseguida de la constelación. Una ya la mencionaste, reconciliación con padres vivos o muertos. Primero que nada, tenemos que empezar con nuestros padres para llevarlos en paz y amor en el corazón. Y hasta entonces nos funciona y nos sale la vida. Antes no nos sale la vida, eso ya nos queda muy claro, ¿no? Luego tenemos también reconciliación con hermanos vivos o muertos. Hermanos que llevan 20 años sin hablarse, a ver, por favor, ¿qué pasa aquí? Siempre primero hay que mirar todo en la constelación. Uno no va sin el otro, y ahí está el complemento ideal. No puedes hacer contención a estos niveles si antes la persona no vio el evento en el sistema familiar que bloqueó el amor. Desde hace cuántas generaciones pues es lo que solucionamos en la constelación, ¿no? Luego tenemos para parejas. ¿En dónde va la pareja? Los dos van. Y se trata nada más de rescatar el amor que por los dramas de cada uno de sus familias se distanciaron. Lo vieron en la constelación cada uno su drama familiar y hay que llevarlos a encontrar el amor nuevamente. Y es una hermosura cuando va una pareja distanciada o casi a punto de divorcio y descubren que todavía hay amor. Como que pareciera que lo vamos a desenterrar, ¿no? Luego tenemos despedida de la expareja. A ver, ¿cuántas personas se divorcian, se separan, y pasan 20 años y siguen enojadas con el ex o la ex? Pues con razón no se les acerca a nadie y no pueden. Yo digo que no se les acercan ni las moscas porque en el corazón hay rabia. ¿Cómo va a traer a alguien amoroso un corazón con rabia? Básico, despedida de la expareja, ¿no? Y luego tenemos para sanar duelos no resueltos. A ver, el duelo, sabemos muy bien cómo manejarlo en la constelación, sí, pero cuando nos llevamos a la persona a la contención y lo llevamos al entierro, al funeral, ¿cuándo fue el momento último que lo viste muerto? Y luego lo llevamos al cielo, a donde le preguntamos dónde crees que está tu persona ahora. Allá lo llevamos a que se encuentre con su persona muerta. Y es una hermosura. La persona lo bendice y le dice, sigue tu vida. Todo es una visualización. Todo que el terapeuta va dirigiendo, ¿no? Y tenemos así para sanar el aborto voluntario, a ver, claro que en la constelación manejamos el aborto voluntario, sí, pero y el dolor que puede durar una hora y media, el llanto, el dolor, ¿no? Y lo mismo, llevamos a la persona a encontrarse con su bebé y pasan cosas maravillosas. Es sublime lo que hay y sucede con los ojos cerrados en la visualización. Y así hay once modalidades. Las últimas que tenemos es para casos de abuso y violación, fíjate, y y tenemos el de a uno hermoso para recuperar el amor paterno, porque ya teníamos para recuperar el amor materno. Ahora todos esos te están esperando para el presencial de junio. Y entonces inmediatamente enseguida de tu constelación te invitas a a tu paciente. Ahora toca que vengas a sacar el dolor profundo con la contención. Estamos hablando de dos sesiones, una constelación y una contención. Y el tema quedó sanado. Eso es lo más impactante, ¿no? Cuando llevaba la persona años en una terapia hablando y hablando del tema así, pero la contención vamos así, donde está el dolor, y allí, allí mero llevamos a la persona a contactar el más profundo dolor. Y para eso es el abrazo. El abrazo hace posible que la persona se atreva sin miedo a ir a ese profundísimo dolor que lleva décadas cargando. ¿No? Sí, Laura. Y justo ahorita lo que tú mencionabas, ¿no? En la constelación miramos, y en la terapia de contención tenemos todo este tiempo nosotros, bueno, yo que ya lo viví, donde puedo brotar todo esto que tú nos llamas que nos bloquea el amor, ¿no? Estas barras de acero que se quedan con la rabia, el enojo, la tristeza, y que justo en esta terapia de contención tenemos, bueno, así yo lo viví todo este tiempo para poder liberar, y lo vi con mi esposo, liberar, sacar todo este dolor, y como dices, para que nos has enseñado, el amor pueda emerger, pueda conectar con el amor en mí, con el amor que hay en mis células, en mis padres, en mis ancestros, ¿por qué estaba todo esto? Porque incluso en constelaciones como lo vemos, el evento que sacude a nuestro sistema familiar, yo lo puedo hablar por mí, el evento donde, porque esto yo lo vivo, y lo veo en mi sistema familiar, el trastorno de vinculación madre e hijas en específico, madre e hijas, que viene hasta de cuatro generaciones atrás, de esos eventos, donde se sigue transmitiendo, y aquí con la terapia de contención, pude yo hacer esto que mencionaba, yo lo llamo reprogramación a nivel celular, donde no hubo, porque no podía, ni bisabuela, ni mi abuela, ni mi madre, pudimos conectar, entonces ahí en este tiempo de la contención, lo viví, donde entramos en esa profundidad, ay, qué hermoso, que bonito, bueno, yo podría seguir platicando contigo, pero, no, bueno, yo que te digo contigo, y me dijeron, que ya no deben pasar los Facebook Live, de 15 o 20 minutos, y creo que ya nos pasamos, entonces, seguiremos la regla, vale, te agradezco muchísimo, podemos decir, que hacemos constelaciones familiares, en forma continua, las dos, yo en el Instituto Preco, opto en tu consultorio, y bueno, pueden confiar en nosotros, y venir a nuestras constelaciones, nos va a dar mucho gusto, ¿verdad? y ya aprendí, porque siempre se me olvidaba, pónganos like, ¿verdad? y compártanos, para que otras personas, nos puedan escuchar, si tú consideras, que valió la pena, nuestra plática, de Vane, conmigo, listo, muchísimas gracias, muchas gracias, un abrazo, hasta luego, bye, bye.